Tengo cuatro paredes No más ¿Te marqué, papi? ¡Ay, no puede ser, bro! ¡Ayúdame, hermano! ¡Oh, pero nadie me ayuda aquí, brother! ¡Ah! ¡Ah, parce! Vayan a revivir a otra parte, mano ¡Buenísima, Steven! ¡Buen ahí, Steven! ¡Subite, mano! ¡Subite, subite, subite! ¡Subite, subite ahí! ¡Ahí espéralo! ¡Ahí espéralo! ¡Ahí espéralo! ¡Él sube! ¡Él sube, él sube, él sube, él sube, él sube! ¡Oh, no! ¡Baila! ¡Te dio piso! ¡Vete, mano, vete! ¡No! ¡Le dieron piso también! ¡No, hombre! Este man nos reventó a los cuatro A los cuatro nos dio piso este man Este man de Rubens Nos dio piso a los cuatro Ni un brillo, papi Valemos cinco hectáreas de edad Ya sabes qué ¿Cuáles letras? ¿Qué es lo que dice los baldos al centro? ¿De qué estás hablando, papi? Y, pero, ¿de qué me perdí, papi? De que tú no estás acá en el directo De eso te perdiste, bro Código de escuadra Código de escuadra, mano Código de escuadra A los cuatro, mano Un solo men darle piso a todos los cuatro, brother Ni que fuéramos los más malos del mundo Ahí está, papi ¿Qué es lo que, Luis Benítez? ¿Qué es lo que... ¿Qué es lo que dice? Quiero montar un... ¿Cómo así, brother? ¿Qué vas a montar una vuelta a esas? ¿Pero cómo? Es que me dio depresión post-concierto Quiero... Quiero regresar a ese... A ese día, dice ¿Cómo así? No entiendo a Mónica Steven ya jugó Steven... Stevencito ya jugaste, papi Vamos a darle la oportunidad a otro Entró el vikingo Entró... Bueno, entró subestimado Bueno, ahí Hola, Jaxel Sánchez ¿Cómo estamos? Luis Benítez Bienvenido, papi La buena Saludos ¿Qué es lo que? Volví después de una hora, papi Andamos ready, papi Después de una hora, ¿ah? ¿Qué es esto, crack? Vamos por esa manito arriba, papi Todo el mundo dejándose hermosísima ¿Qué es lo que para Nelly? Y, pero es que me... Estaba haciendo tareas Y, pero... Ah, papi Buenísima, bro Buenísima Noé Bueno, aquí entró Noé A ver, me provoca Vamos a llevarme otras habilidades ¿Sí o qué? ¿Será que cambiamos las habilidades, papi? ¿No cambiamos las habilidades? Voy a llevarme Voy a llevarme Voy a quitar a Alok Y voy a poner al profesor K ¿Listo? Voy... Ah, voy a ponerme... Sí, voy a ponerme al profesor K ¿Listo? Eh... A Moco, a Leon y a Kelly Listo Creo que es una buena combinación, ¿no? Es una buena combinación, papi Y me llevo El payasito Insanidí Hola, salto para Christian La buena, papi Ya no vino Dylan Ahora vamos a duelo Ahí ya vino Dylan, bro Ahí está Dylan ¿Cómo así que...? Ah, que ya vino Dylan Ah Yo entendí que ya no vino Pero ya están todos Ya está el Zenón Estás tú Y está Dylan Está la escuadra conformada Y si perdemos, papi Pues Un brillo No, hombre Pero así como perdimos Que perdimos como 10 veces Con los de... Con los de... Con el otro streamer, brother Paz, esto está duro ¿Te acuerdas que no me trababa... Que no me traba el en vivo pasado? ¿Por qué, Yaxel? ¿Por qué no entrabas? Talúa me dice Y salto para el Yaxel ¿Pero por qué no entrabas, brother? Escuadra conformada para duelitos de escuadras Hola, Martínez Víctor Salto para Isaga Zenón como que está trabajando ¿En qué trabaja Zenón? ¿En la granja de Zenón? ¿O qué? ¿Se imaginan que el Zenón Trabajara en la granja de Zenón? ¿Ustedes se imaginan Esa vuelta, brother? ¿Ustedes se imaginan Donde el Zenón Trabajara en la granja de Zenón? Dylan Vargas dice Nos hicieron emotes Y viene como si nada Eso sí es verdad, Dylan Ese mansito vino Oiga, sí, ¿cierto? No, vino a pedir disculpas El man dijo No, hombre Estaba viendo tu directo Y me metí en tu directo, wey ¿Qué dice, mi papurru? ¿Cómo vas? Bien, bien, bien Todo bien Papi, ¿cómo me encontraste ahí? ¿Cómo me encontraste en el directo, ah? Ya te busco Ya te pongo Ya voy a poner directo otra vez Ya te digo cómo te llamo Te llamas Ipro Sí, sí Pero ¿cómo me encontraste, hermano? Haciendo directo ¿Cómo me encontraste? Estoy en la textura Ah Tiene transferencia, hermano No se le escucha nada No, escúchame Dime, vine, dime Mira, yo tengo una escuadra Mi amigo Quiero encontrar una 4 versus 4 Y quieren Quieren tu ayuda Que busques tu 4 ahí Contra los 4 de mi escuadra ¿Contra los 4 de mi escuadra? Claro Mi escuadra Mi escuadra Contra Que usted ponga 4 Ah, listo papi No, pero ahorita no estoy jugando PVP, hermano Escuche Aquí están diciendo Que pura media sin esquina Aquí están los amigos míos Seguí, bro, acércatele Yo le juego el PVP con usted Yo le juego el PVP con usted Pero es que yo no estoy jugando PVP Lo que yo estoy jugando con la bandita Con los seguidores, mi bro No, yo lo sé Pero un PVP Pa' que los detonemos rapidito y ya está Y el PVP Ah, o sea que nos van a detonar rapidito Claro 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 Eso es rapidito Eso es rapidito Eso es rapidito Una pregunta ¿De qué país eres? ¿De qué país eres? Yo soy venezolano ¿Por qué? Nosotros representamos la región de la Paz ¿De quién? Así la representamos Yo también soy de Venezuela Así la representamos Buenísima, eh La gente de Venezuela está insana, mano La gente de Venezuela anda activa, brother Buenísima Pero sí, aquí yo tengo Aquí está la escuela mía viendo en directo Papi, aquí Yo lo que le puedo durar Usted lo que me puede durar Como por lo menos unos 3 segunditos Ah, sí Eso lo quiero ver Claro, claro, claro Es ver para creer Ver para creer Eso yo lo quiero ver A ver Tendrá que tener archivos Tendrá que tener archivos No, papá Eso no es necesario archivo Buena configuración Y pegar los tiros al carcón Todo capa, todo capa Todo capa, papá Yo no pienso en amarillo Todo el mundo pega amarillo Todo capa Todo capa, todo capa Todo capa Todo capa Oye, la gente de Venezuela Todo capa ¿Sí o qué? Ay, papi, papi Pero pura media hora Ok, por eso es que Por nada es que tengo 5 estrellas Uff, parce Oiga, para esa gente A mí se me gusta La gente de Venezuela Que es insana, brother La gente de Venezuela Que es insana Claro Mi cuadra está el maestro ya en las dos Tenemos que saber representar a nuestro país Ay, parce, buenísima Eso, eso sí Bueno, entonces ¿Quién es el que no va a aguantar? ¿Quién es el que? ¿El subestimado aguanta o el Balman? Yo lo único que digo Es que cuando 100 menos 500 No se encierre Porque hay muchas personas Que apenas a la luz No se encierran Papi, yo no soy así No, no, no Así tengamos Así tengamos 5 Y ya vamos El puro full rule Uff, eso es lo que me gusta, papá Esos sí son venezolanos 5 de vida No importa Eso es lo bueno, papá Este sí es venezolano Uff, papi Están activos, mi gente Papi, así tengáis uno de vida Púreme bien, papi Púreme bien Púreme bien Si es que aguanta Bueno ¿Quién es el que no va a aguantar? ¿Quién es el que dio un solo mamonazo a Pablo? ¿Quién? Yo, otro, otro Que está yo, bro Mucho habla y mucho asco Uy No, papá Yo no hablo mucho Yo no hablo mucho Yo soy de los que jueguen Y ya está A mí no me gusta que estén hablando tanto Yo juego Con esto es el disparo Y ya está Es lo que está acá Pero Pero sin fogata Sin fogata